El sábado 3 de diciembre el equipo Bucaramanga 400 años superó 3 goles por 2 al Barranca Bermeja FSC para quedarse con la Recopa Internacional de Clubes de Fútbol de Salón. Daniel Rojas, líder de los bumangueses, habló con Enlace Noticias. Una alegría muy grande porque sabíamos que era un equipo muy difícil de enfrentar. Veníamos con la ilusión de quedar campeones de la primera recopa que hay acá en Colombia o en el mundo, se puede decir. Y llevamos un marcador ya muy 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 complejo que era un 3-1, teníamos que manejar bien las cosas pero nos íbamos complicando a lo último y gracias a Dios logramos terminar un marcador, bueno 3-2 a favor. Con este triunfo los dirigidos por el profesor Sergio Maggiolo sumaron el segundo título del año. Aquí demostrando que somos el campeón de campeones en todas las copas internacionales y Bucaramanga llevarse otro título, eso es lo que significa llevarle otro título internacional a la ciudad de Santander y bonito que es campeón y su campeón aquí en Santander. Asimismo, el estratega aprovechó el encuentro para observar a los jugadores que probablemente representarán a Santander el próximo año en Juegos Nacionales. Y esta es la base de los Juegos Nacionales de Santander, entre los dos equipos tenemos la base, tanto Barranca Bermeja como Bucaramanga. Y entonces prepararnos también para los Juegos Nacionales que hace falta que Santander tenga su primer título en Juegos Nacionales.